¿Quién va a ganar hoy? ¡Azpeg Gaming! ¿Cuáles son las expectativas para la final del ratito? Va a estar muy buena la final porque los dos equipos somos muy competitivos. Mi equipo no puede esperar a que salga el nuevo DLC, ya que queremos ver el mapa y los nuevos operadores que se ven, excelentes. Cuéntanos, Capitán, ¿eres tú el que regañas a todo el equipo cuando no quieren entrenar? Algo, algo así. Sí, soy un poco estricto en ese aspecto. La verdad, siempre todos los juegos me los he tomado muy en serio, me los tomo muy en serio. Así que sí, cuando no se pueden conectar o algo, por eso tenemos reglas y para ser el mejor tienes que hacer cosas que los demás no hacen. Chicos, ¿quién va a ganar el torneo hoy? ¡Azpeg Gaming! ¿Cómo se siente hacer parte de un equipo profesional jugando Rainbow Six Siege? Es un poco de nerviosismo, pero a la vez es satisfactorio porque siempre me había gustado estar en un lugar así. Estoy emocionado, loco porque llegué en martes para jugar con los operadores nuevos. Espero que sea mucha intensidad. Puedes tener un equipo que sean muy buenos todos, que cada quien juegue muy bien solo, pero pues todos juntos y cada quien está por su lado, pues no. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, Rainbow Six Siege es muy nuevo en este mundo del eSports, ¿tú qué opinas del juego en el competitivo? Te voy a ser muy honesto, estoy totalmente impresionado de la respuesta que ha tenido la comunidad, como bien mencionas es un juego nuevo, nosotros manejamos comunidades muy grandes en diferentes juegos y cuando se anunció que íbamos a integrar Rainbow Six yo estaba hasta un poco escéptico para ser realistas, pero estoy impresionado y muy contento con cómo la comunidad respondió, los mismos equipos empezaron a empujar el torneo, empezaron a reclutar hasta llegar a la cantidad que necesitábamos para llevar el torneo, y hay juegos que llevan mucho más tiempo en la escena y no se juntan los equipos. La verdad, el nivel ha sido muy, muy alto, hay que decirlo, los equipos de México, los dos que están en esta final están para competir en cualquier liga. Este juego, la verdad, rompió muchas expectativas por la manera tan variante que tiene de jugar este juego, ahora sí que la verdad es que tiene muchas oportunidades, ahora sí que no es de los ojos repetitivos. ¡Gracias! 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 Y ahora, la gran duda es, ¿qué sigue? Yo creo que... Después de la fiesta, digo. No, 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 no. Yo creo que lo que más buscamos nosotros es entrar a la Pro League y volvernos profesionales en el Rainbow Six. Muy bien, para terminar este video, ¿cuál es el mejor juego del mundo? ¡Rainbow Six! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!